¡Eh! ¡Pepe! ¡Pepeperoni! 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 ¡Me ha acatado peperoni! ¡Mierda! ¡Niak! 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 ¿Eh? ¿Ah? ¡Oh! ¿Y ahora qué les pasa? ¡Bien! ¡Bien! ¡Y es él! ¡Es Karma! ¿Qué? Así que están aquí... ¿Han traído los dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Je! Reconozco que tenéis mucho valor... ¡Je, je! ¿Eh? ¡Je! ¿Ese es Karma? ¿Se supone que tengo que asustarme? No es tan inofensivo como parece. Supongo que debo daros las gracias por haber traído los cristales hasta mí. ¡Ah! ¡Te recuerdo! ¡El último ex y protector del cristal oscuro! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! Has tenido tiempo de sobra para entender que lo mejor es que me entreguéis los cristales... ...y vuestras vidas! ¿Puedo pegarle ya? ¡Mi qué! ¡Pero si es un enano! ¿Por qué no le atacamos y ya está? Llevo mucho tiempo esperando este momento. Mi mundo desaparecía por tu culpa. Creo que en realidad fue culpa tuya. No permitiré que consigas los tres cristales. ¡Espera, Mike! ¡No!